Tú estás rompiendo nuestro lazo y a un pedazo de este corazón. Bueno, mi gente linda, ¿a quién, a quién, a quién? Estamos listos para hablar justamente de juguetitos de decoración para nuestros peques. Qué bonito, con un emprendimiento súper chévere, ¿verdad, bellita? Así es, señor, porque ya están aquí las chicas. Aquí está Elsa, esta manda de Cusco Box. Alguna vez usted, vamos a retroceder el tiempo cuando éramos niños, decía, si no te cepillas los dientes debajo de la cama, está el cuco y te va a comer y te va a jalar las patitas. Entonces, claro, los niños, uno como padre, teníamos eso medido en nuestra cabecita, que si no nos cepillamos los dientes, el cuco viene. Si no comemos, el cuco viene. Pero ustedes decidieron romper con eso y hacer que el cuco también tenga su verdadera historia. Bienvenida, Elsa. Gracias. Mucho gusto con todos. Bueno, nosotros, particularmente a nosotros nos contaba la abuelita que si no obedecemos el cuco nos va a llevar de las patas. Entonces, yo recuerdo que siempre que me despertaba hacíamos travesuras y el cuco nunca venía, entonces yo decía, tal vez el cuco no es tan mal. Entonces, pasaron los años y creamos este personaje que se llama Cuco, que le ven así, es un poco particular su aspecto. Parece como el hijo de Chewbacca, ¿no? Chewbacca baby. Y en realidad su aspecto tan particular es porque así es como espanta a las pesadillas. Entonces, viene a nuestro mundo y nosotros hemos creado una historia. Entonces, todos los personajes que ustedes ven aquí, desde una puertita de ratón, desde las luciérnagas, los múrgalos, todo tiene que ver con la historia de los cucos. Entonces, los cucos vienen a nuestro mundo en las noches para cuidarnos de las pesadillas y salen por la puerta de ratón. Qué bonito darle ese giro a la historia clásica que nos han vendido, ¿verdad? De que hay estos personajes, o también yo me acuerdo del ropavejero, estaría de hacer otra colección con el ropavejero, porque siempre nos decían que te iba a llevar. Y es un poquito quitar esos miedos, esos traumas, que de cierto modo sí son traumas que nos meten nuestros padres. Cuéntanos un poquito acerca de cómo se hace el diseño de toda la colección como tal. Bueno, el proceso nuestro es, empezamos dibujando y luego probamos varios materiales. Elchita es una gran artista y ella empezó primero probando con cierto tipo de arcillas, masas y descubrimos esta que es la porcelana fría con la que hacemos todos los rostros de los muñequitos. Ok. No usamos moldes, no usamos algún tipo de patrón, por eso todos los muñecos son diferentes. Diferentes. Nunca repetimos sus caras. Ajá. Esta textura, por ejemplo, que usan acá, ¿qué es exactamente? Porque le da como realidad, ¿no? Esto solo es una tela, se llama borrego. Tiene aspecto de una tela de borrego, utilizamos felpas, utilizamos madera. Y, por ejemplo, para este tipo de mantitos que me parecen preciosos, de murciélagos. Miren, para quitarle el miedo al COVID también. Ajá. ¿Verdad? Porque de todo el modo ya, o sea, dijimos que ya el murciélago es malo para todo y no, realmente cumplen un ciclo en la naturaleza súper importante, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de eso también. Bueno, los múrgalos son un personaje en el mundo de los cucos, son los mensajeros, ellos mantienen mejor los mensajes cuando están de cabeza. Vendrías no a ser el huesos de... Después les explicamos el chiste, pero vendrías a ser el huesos, el mensajero del lugar, ¿no? Esta es una mantita que tiene un muñeco de apego, es un murciélago también y es hipoalergénica, es una cobija pequeña. Me gusta mucho. Oye, chicos, y un poco para que ustedes puedan entender, cada uno de estos personajes están basados bajo el cuento que ustedes crearon y decidieron darle la vuelta al mundo de los cucos y cada uno de ellos simboliza algo dentro de esta historia. Y se vuelve a la vez también muy didáctico porque cuando ya saquen su libro, imagínate, puedes decir, mamá, ah, él es, mira el de la historia, mira, él está en los murciélagos. Y que cada uno vaya creando su historia con los personajes que los puedas ver y los puedas tocar. Así es. Bueno, nosotros, por ejemplo, los cucos viven en un mangle rojo, entonces hay una semilla que bota el manglar, es así, ¿no? Una semilla tiene sus hojitas, pero cuando lo dejan sin sembrar, se convierte en este mono. ¡Guau! ¡Qué imaginación, ¿no? ¡Qué imaginación de las niñas! Entonces, este se llama Kebús, entonces es un mono que devora todo lo que encuentra, entonces tienen que sembrarlo rápido. Ah, yo tengo una amiga que le voy a llamar Kebús, parece algunos chicos de acá que les dejan un minutito en la cocina y devoran todo. Acá hay varios besos, varios Kebús. Están colgados por ahí del switcher, del máster y todo. Bueno, acá tienen otro que me encantó, miren qué bonito, parece como el principio del clásico muñecito ruso, la matrioshka, ¿verdad? Que se cierra y bueno, y ahí tienes esto. Sí, es un huevo. Pero tienes en realidad el huevito donde sale el dragoncito, ¿verdad? ¡Qué bonito! Estos materiales, bueno, todos amigables con el medio ambiente y todo este tema que también ahora es súper importante, ¿verdad, chicas? Sí, lo que hacemos es procurar no generar tantos desechos y también reciclamos ciertas telas que ya no usamos para poder... Oye, ¿saben qué? Y también tengo esto para ponerlos en las cunas de los niños o cerca de los veladores, porque se recargan nada más con la luz de la lámpara y brillan en la noche. ¡Oh! Imagínate, sobre todo cuando los niños están en esta primera etapa donde comienzan a reconocer los colores, la luz, es bastante práctico el poder decir que no le tengan miedo a la oscuridad, que no le tengan miedo tal vez a lo que no puedes ver o a lo que no conoces, sino que también la oscuridad es parte de nuestra vida y siempre va a haber estos animalitos lindos que nos van a dar luz en el camino. Mira qué lindo lo que ustedes han podido construir entre una historia y los personajes y poder hacer realidad cada una de las historias, saber que los cucos no son malos y no cuidan nuestros sueños y tenemos mensajeros de los sueños. ¿Y cómo vamos a juntarlos? Pues cuando usted ya puede enterarse cómo vamos a hacer el lanzamiento del libro. Ajá, sí. Nosotros también estamos esperando ese gran momento. El lanzamiento, qué lindo. Estamos, en este año estamos planificando ya poderlo publicar porque estamos trabajando con otras personas y bueno, a partir de todo, como comenzamos al inicio solo con los cucos, luego empezamos a abrir toda nuestra línea y ahora también hacemos decoración de habitaciones, entonces tenemos elementos como el banquito que es la llama, este cajón de juguetes, incluso los atrapasueños en diferentes... La alfombrita también, ¿no? Qué bello. Mira esto, mira esta cabellita para nuestros peques a clases con su mochilita de dinosaurio y tiene el gorrito. No me lo pongo porque me despeino, pero viene con el accesorio. ¿Qué quieren que me den? Que por favor, es el momento de que mueven los labores. Miren nada más. Mira qué colita, qué colita. Miren qué colita de dinosaurio. Oye, chicas, pero me llamó la atención que ustedes también, este, con toda la imaginación y con todo el talento también, decoran habitaciones y hoy por hoy creo que así como importante es la revelación del sexo de nuestros niños, también es la habitación que les espera. Así que, ¿cómo podemos hacer para, este, llamarlas y decir, sabes que yo necesito que decores mi habitación con todos estos elementos tan lindos? Ajá. Lo que nosotras hacemos es que nos pueden enviar una foto del espacio y lo que hacemos es hacer un boceto y les proponemos una idea. Si es que quieren con nuestros personajes o con algún tema en especial y nos pueden encontrar en las redes sociales como Cuco Boss, Cuco Box, C-U-C-K-O, B-G-O-X, Juguete. Muy bien, señorita, Cuco Box, señores, y miren lo que traje en este momento. ¡Ay, qué cuco! ¡Ay, qué cucote! Pero bueno, señorita, ahí están las redes sociales para que los llamen en este momento, síganlos también en su Facebook, en su Instagram y si quieren que estos lindos y hermosos... Visítennos en la tienda. ...parte de su casa lo pueden hacer y visiten la tienda también. Vamos con mi peli que está de dinosaurio, gracias a Cuco Box y tiene una buena recomendación para nosotros, ¿va?